¡Suscríbete al canal! Oír música y caminar por el parque no le gustan los deportes parecían no ser buena para Ana y por este motivo todos se burlan a Ana de él. Willy después nos demuestra que no se necesitan grandes músculos para llegar a ser campeón, gracias. Yo soy Steve Ward 302 y me gusta Willy Sueña. Willy Sueña con todos los grandes. O como... Willy Sueña con un bailarín. O como un pintador. O como un motorista. Hola, soy Mallory y estoy con Che y me gusta leerle. Yo cuatro veces al día encuentro a Che porque es muy lindo Che. ¿Cuál cuento te gusta leerle? Babu y el rey de Opa. ¿Puedes mostrarlo? Yo me llamo Natsia Valentina. desde el curso 103. Ahora, cuando llen las horas de estando, vengo a leer y voy a visitar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Bien, Carlos. ¿Con Carlos a ti te gusta leer? Sí, señora. ¿Cuáles cuentos te gusta leer? Mi sueño y capotele mío. ¿Y por qué te gustan esos libros? Porque son de aventuras grandes. Me atemorizó porque no quería comerse las comidas que ya les termina. Por eso todos los miedos lo buscaron y no lo dejaban tranquilo hasta que así me gustaba decir enfrentarlos y vencerlos. Muchas gracias. Ojo, muy pequeño. A veces Billy sueña con cárcel. Ojo. Ojo, muy pequeño. Ojo, muy pequeño. De la vuelta. Oh, ¿quién está aquí? No hay angustia. Mira, no. No se pierda. 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 ¡Gracias!